¡Oh! Eso fue sin tomar aire. Uno de los suscriptores, que ya voy a dar su nombre, me escribió, me dijo, Pablo, por favor, tienes que ver a Cucu Baloy con Ricardo y Sisi. Voy a ubicar cuáles son los apellidos y todo eso de ellos, porque me dijeron, hay frases de 17 segundos sin respirar, y esta es una de ellas, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, mis queridos amigos. ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? El día de hoy vamos a continuar, mientras yo me tomo este cafecito, con el permiso de todos ustedes, el análisis de Cucu Baloy, Sisi y Ricardo, que yo personalmente no los conozco. Ustedes quiero que me vayan diciendo quién es quién, porque son vídeos antiguos, como ustedes saben, y yo voy aprendiendo siempre con todos ustedes. Y me pareció muy interesante el hecho de que haya un cantante, que es el que está ahí, que les voy a preguntar quiénes es para que ustedes me digan, que hace frases hasta de 17 y probablemente más segundos sin tomar aire, y yo les voy a explicar cuál es la técnica que probablemente él utiliza. Pero antes de comenzar con el análisis, si no te has suscrito al canal, suscríbete, aprieta la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video y nos vas a estar a ayudar, perdón, no nos vas a estar a ayudar, nos vas a estar ayudando muchísimo a seguirte entregando más contenido como este. Y lo otro, te invito a mi nuevo canal de música, es un canal de música que tengo sin copyright, para que puedas utilizarla en lo que tú quieras. Tenemos diferentes tipos de música, rock, pop, tenemos salsa, tenemos merengue, tenemos cumbia, tenemos baladas, tenemos música de cine, tenemos música electrónica, música para hacer ejercicio, en fin, diferentes estilos de música para que tú la utilices en lo que quieras y sobre todo, y lo más importante, sin copyright. Anda al canal, suscríbete, utiliza la música y ayúdanos a crecer y, por supuesto, beneficiate tú de usar música sin copyright para lo que tú quieras, mi querido amigo o amiga. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el análisis. ¿Qué cantidad de gente había? Eso es una voz así, un poco nasal de cabeza, con un vibrato... Eso es vibrato diafragmático. Bueno, ahí están mostrando fotografías, entonces. Claro, yo pensé que estaban como en un concierto, pero son fotografías. Miki Suero videos. Esto es una voz así, muy tropical, un poco de calor nasal, vibrato, le da espontaneidad, esa onda tropical. Yo aunque quisiera, no podría imitar eso, ese color así, porque eso, digamos, hay que nacer con ese color de voz según la raza a la cual tú pertenezcas y donde naces. Entonces, todo esto a mí me llama la atención por el hecho de ser como de trópico allá en la República Dominicana, Costa Rica, todas esas partes hermosas que hay allá en, qué sé yo, Cuba, etcétera. En México tenemos también la playa del Carmen, todo eso para mí, todo eso por lo menos para nosotros, los latinoamericanos que vivimos cerca de la Antártida, todo eso para allá es trópico. Él utiliza mucho el trémulo. La, 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 la... El trémulo es una forma de, digamos, comenzar las frases haciendo vibrar el diafragma antes de comenzar la frase. Para, por, según, sin, sobre, tras, hay, 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 hay. Ese es el trémulo. Es impresionantemente larga la frase Esto es con voz de cabeza Y seguimos cantando Es impresionante la cantidad de aire que se toma para poder hacer eso Recién ahí tomo aire Yo no puedo dejar que pasen tantos minutos, perdón, segundos Porque si no se me puede bloquear el video o me lo desmonetizan O me lo borran, o me lo silencian, etc Es impresionante Miren, voy a tomar el cronómetro acá Voy a buscar para cronometrar esto Porque es impresionante Va Ahí sí Aquí, aquí, vamos No, me equivoqué yo de... No sirvo para estas cosas yo para estar cronometrando cosas, no importa A mí lo que me lleva la atención, él utiliza varios colores de voz Estamos allá arriba Con voz nasal Plano sin vibrato La, 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 la Y después sacamos acá Otro tipo de voz, miren También dará tu honor Como que redondeamos un poco más Utilizando mucho trémolo Así bien, digamos, bien vibradita Bien saltadita la voz Para comenzar Con un vibrato diafragmático potente Y es sumamente afinado No desafina nada Él tiene buena coloratura Esto es como un merengue súper suavecito Es casi como una balada merengue Yo de todos los merengues que he analizado acá En, digamos, los que ustedes me recomiendan Este es el más suave de todos Las trompetas tocando estacatísimo Ese vibrato tampoco yo lo había escuchado Un vibrato potente, profundo No es rápido, pero es muy potente Eso es un strong vibrato Cuando el diafragma se mueve mucho Acá Vamos a cronometrar esto Ahora sí que sí ¿Qué me resulta? A ver Aquí, a ver Uno, dos y tres Mena, bloqueé el video ¡Oh, son! Claro, son 17 segundos Eso es Y la voz se caracteriza por no tener vibrato Y eso hace que tú puedas durar mucho más cuando cantas Porque el vibrato es una forma de hacerlo fuerte y despacio Fuerte y despacio Y para hacerlo fuerte requieres un poco más de aire Entonces, tú reservas o ahorras aire al no hacer vibrato Reservo aire, pero si yo hago Estoy bombeando más aire, duro menos Buena técnica Y ahí recién hacemos una inflexión Me llama la atención Por el hecho de hacerlo súper plano Me impresiona y luego adorna al medio Y hacemos, por ejemplo, terminaciones en distintos tipos de voces Abajo, terminamos con voz entera Pasamos a cabeza y terminamos con aire Es complejo eso Y aquí están los coros Esto es completamente tropical Es otra cosa, por favor Impresionante Suena nativo, nativo Bueno Y todos estamos cantando así Suena pero hermoso Esto es música Es completamente musical A mí un suscriptor Que yo muy pronto voy a publicar lo que él me envió Me envió un correo muy largo Y me escribió muchísimo Respecto de la historia del merengue De cómo nació el merengue En República Dominicana Y yo leí la historia Y lo encontré interesantísimo Y hermoso Y lo voy a publicar acá Porque es realmente hermosa la historia De cómo los inmigrantes Llegaron a República Dominicana Los haitianos Y digamos que Se hicieron de parejas De personas de allá De República Dominicana Y nacieron los hijos Y algunos de los hijos De ellos fueron los que crearon El merengue Entonces la historia es realmente Hermosa, preciosa Yo quisiera saber Cuál es esa voz Miren Escuchen esta voz Miren Algo en tu cara Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Me recuerda un poco ese color Claro Estamos cantando arriba Con voz de cabeza nasal Para poder llegar un poco mejor Y más cómodamente A los tonos arriba El amor Si es muy parecido Píntame Se me parece Y bailamos el merengue Con todo sabón Mi hermano Y siempre Los saxofones ahí Son dos saxofones tenores Que están tocando ellos Me parece que son tenores Ya No sé si el de la derecha Puede ser un saxo alto Y el de la izquierda Un tenor No lo sé Al parecer sí Sí El de la derecha El de Digamos El de la derecha De la pantalla Porque si él está así Sería el de la izquierda Pero es el de la derecha Y que me parece mucho Que es saxo alto Y con el saxo tenor Qué manera de ser afinados Los brass Y ni siquiera digamos Que hay ahí Muchos efectos Que hay una secuencia de bajo Para que ellos vayan tocando encima Que hay unos ecualizadores espectaculares No sé Esto prácticamente sonido ambiente Y ya suena musical Es la sangre Pues la sangre Igual cuesta digamos Hacer cada nota Afinada De repente Igual se les van a hacer Estas notas Pero es complejo Lo que están haciendo Hay unas figuras musicales En la música De Juan Luis Guerra Que es impresionante Sobre todo en la gallera Porque las trompetas van Y contestan los trombones Pero hay una parte Después donde las trompetas Hacen un juego Que es sumamente difícil Y esas digamos Esas figuras Son Pero Sumamente difíciles Para que los trompetistas Las interpreten Entonces el merengue Es algo complejo De interpretar En trompeta Y también vocalmente Es una forma De disfrutar la música O sea Tú no puedes hacer música Si no estás disfrutando Lo que haces ¿Qué toca él? Creo que se llama Como el bomboleguero Puede ser No sé cómo se llama Ya Es algo No es simple de tocar Pero es algo Llevar el ritmo Pero está gozando Toda esa energía Que él tiene De buena onda De pasarlo bien Se va al instrumento Y el instrumento Emite el sonido Emite la vibración Pero esa vibración Viene emitida Junto con la que Tú ya tienes Que es de buena onda De regocijo Y pum Das un golpe Y suena distinto Eso es así No es metafísica Eso es así Eso es así Ahí está nuevamente Bueno De estas tres personas Está Cuco Valoy Sisi Y Ricardo No sé si ese es el orden En que De la izquierda Es Cuco El de El centro Es Sisi Y el de la derecha Es Ricardo Y si no es así Ustedes Díganme por favor Para que yo Los vaya conociendo Que voz más agradable Y arriba Estamos cantando Nasal Entonces El cantante del medio Que no sé quién Me parece Probablemente sea Sisi Se mueve En la nasalidad Y abajo Con voz entera Había dicho Y reitero eso Y además Digamos Juega un poco Con los matices Cuando está cantando Arriba Las notas Largas Lo está haciendo En voz de cabeza Entonces De esa forma Su voz no aburre Porque te mantiene Primero Con notas Que son largas Non vibrato Y luego abajo Cambia Pi, pi, pi Para, para, pa, pam Y esas son las figuras Digamos Haciendo distintos Cambios en las voces Entonces su voz Su voz no aburre La voz del cantante De la izquierda El que la tiene así Me parece mucho Que sé Él tiene un color hermoso Es que es acogedora la voz Es que es acogedora la voz Y ahí tú puedes ver la maestría Puedes ver la maestría No se han desafinado absolutamente nada Pero absolutamente nada Está cantando Para, pa, para, pa, para Y todo afinado Excelente Maravilloso Y vuelvo Miren que yo no hay nada más mamá Cantando con voz nasal Con voz de cabeza Que hermosura Con inflexiones Ahí por ejemplo Están Los saxofones Tocando tanto la melódica Como las contestaciones Contestan Ahí están tocando los teclados Y digamos que esos equipos Que se ven Deben ser los mismos monitores Que tienen de ellos Sus propios retornos Sus propios amplificadores De los instrumentos Concentrados Como decimos nosotros aquí En Chile Los viejos Están las viejas Concentradas Y yo no veo Mucha microfonía Ahí Fantástico Fantástico Todas esas notas Son estacatísimo 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 Es más corto Que estacato Estacato Estacatísimo Eso es estacatísimo O se llama doble lengua Double tongue En inglés Porque tú por ejemplo Cuando haces En la trompeta Tú puedes tocar Literalmente haces como Con la P Pero si quieres hacer Tienes que hacer esto Miren Y que estoy haciendo yo Tu cu tu cu Tu cu tu Tu cu Tu cu Tu cu tu 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 Y hay trompetistas Perdón Que pueden tocar Pa 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 Solamente diciendo P Pa 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 Que es más complejo Todavía Entonces Todo tiene su técnica Y su magia Y se cortó ahí Bueno Pensé que íbamos a Alcanzar a ver Por ahí está La nueva tribu De Cuco Valoy Bienvenido A su patria A su público A su programa Entonces me imagino Que la voz De Digamos que estábamos Escuchando Era Él Era Cuco Valoy Bueno Ustedes me lo van a decir Ahí mis queridos amigos Hoy día me encantó Me encantó hacer este análisis Salud con mi café De estos tres grandes Cantantes que estaban ahí Me encantó la onda Me gustó la música Cómo hacen música El ritmo La onda La magia Y toda la buena onda Que tienen ahí Entre ellos Cantando Y todo eso Le llega a uno Y lo importante Es que la música Te haga feliz A mí la música Me hace feliz Y más feliz Me hace poder compartir Los análisis Con todos ustedes Para que aprendamos De los grandes Mis queridos amigos A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse Apertar la campanita De notific No campanita Campanita De notificaciones Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo Para todos ustedes Y se da hasta En la próxima Oportunidad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!